Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le das, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés, dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12 Fosfo B12 es energía para tu vida De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa Dándolo todo en el show perfecto Ay, dándolo todo en el show perfecto Después de todo lo que ha pasado con nuestra queridísima Jane Quesada Pues ella subió una fotografía con su esposo, ¿cierto? Y todo el mundo la ha acabado, señores, porque ustedes saben Que a cada rato, exacto, a cada rato ellos tienen una discusión que supuestamente la trata mal, que no es de la mejor manera, todos los medios de comunicación dicen de todo, de la pareja, que ella debe dejarlo, pero al parecer o la situación se ha normalizado o ella no se ha aceptado lo que está sucediendo porque dijo feliz aniversario, o sea, son dos años que tiene junto a Chris Money, le puso te amo y gracias por darme el mejor regalo del mundo que es nuestra hija, pero por otro lado también, en el post, ella no permitió que nadie comente porque ella sabe que va a venir el jeje Le desactivó los comentarios y la gente como quiera en sus redes particulares la acabaron Pero yo me imagino que si ella hizo ese post así, felicitando y celebrando el segundo aniversario y con una foto súper bonita de la boda, es porque todo está en calma No, y que así sea, que así sea, porque sabemos que ella necesita esa calma, esa paz que se merece Jane No es fácil llevar esa vida pública de tus cosas privadas, haberla hecho pública y mucha gente pues te lacera, te festina tu vida, lluvias de crítica y eso y por eso es que uno no se puede sobreexponer tanto Bendiciones para Jane Quesada, usted la merece, bendiciones Miren, en otro orden, noticias en Arroz con Mango, señores, la perversa está dura y curvera Ha lanzado un tema nuevo que se llama Envidiosa Y por ahí dicen que va dedicado para Jailene Ahora el tema está chulo Bueno, bueno Mira, las letras buenísimas, están chulísimas Y buen ritmo Bien hecho, está muy chulo ¿En qué podría envidiar Jailene a la perversa? ¿En qué? Ajá, ¿en qué? No, no, pasa a ver No, tú sabes que hay algo No, tú sabes que es interesante la pregunta que ella hace Te voy a decir por qué La gente se va, como dicen popularmente ahora con el amague Con que ella le está tirando a Jailene Señores, la esencia de la música urbana es la tiradera Esa tiradera es enérgica Esa tiradera, claro Eso siempre se... Claro ¿Qué fue lo que hizo famoso a Sujeto? La tiradera con Omega Claro No, y Don Omar y Daddy Yankee No, 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 me llama, perdón Secreto Secreto Que pon el chaleco, que me están persiguiendo, que me quieren eliminar No son delitos de persecución Todito No, pero son toditos Todito siempre Eres un envidioso, quieres mi vida Quieres ser como yo Todito Tú quieres brillar más que yo Quieres brillar más que yo Yo soy mejor que tú Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Exactamente Que tú, con lo que yo vivo Tú te tienes que matar Tú tienes que... Esa es la vida del urbano Que loco Que loco Tirase O sea, la gente de una vez obviamente Es más fácil acomodarlo a que Fue para Jailene No es que es genérico La música urbana siempre es Pero ahí empiezan, Manolo, las comparaciones Las comparaciones entre Jailene y La Perversa Sí, claro Jailene va a tener una presentación próximamente En un B y un X Ahí va a estar Jailene también Ahí va a estar la perversa Y va a estar Jailene Entonces Ya tiene un tiempo Jailene Para que ella se prepare Porque lo que siempre se ha admirado Y la comparación entra ahí La perversa Tiene un show montado Bueno La muchacha tiene un desenvolvimiento En el escenario Bueno Mamá Tarima Es eso Lo merece Pero también tiene el fogueo Que no tiene la otra Sí, pero también A propósito de mamá Tarima Ella es una mamá Que se te tranquilo un tiempo Hasta que le hablo Y muy mamá Porque está muy embarazada Muy embarazada Parece un Leaky Paypal No, pero está linda Pero se ve linda De palito ¿Tú sabes quién se me parece? ¿Y con quién la comparo? Con Cardi B Cardi Con Cardi B La Cardi B así del patio Señores Si ella hubiese sido La que consigue Las relaciones Que consiguió Jailene No, no, no Una locura Estuviera lejos Lejos Es porque es buena La muchachita Y aparentemente Se deja guiar Es eso Y no, y el video De la perversa ¡Tírala! Tienes una primicia Cobarde Está, es un momento ¡Cobaidito! Me están confirmando ¡Cobaidito! Para los oyentes No, no, no Para los oyentes Del show perfecto Hay un 90% De probabilidades De que en el día de hoy Gracias a Dios Y al equipo de trabajo De ambos artistas Se le ha otorgado La visa americana A Rochi Y a Omega ¡Aplausos! ¡Que así sea! ¡Que así sea! ¡Ellos se lo merecen! Es la información Que se maneja Escuchen bien Saltacocote Para que ahorita No digan ¿Cómo que van a decir Ahorita los sin cerebro? Por favor No El mente preta El mente preta Por favor, ayúdame Sí, míralo Ábrele, ábrele Esagerado No, no, no Ábrele, ábrele Él viene para el de Manolo De una vez ¡Manolo! ¡No tienes consulado Para el de Manolo Manolo Se está diciendo Que un 90% Probabilidad Que es de un 10 M. te tiene el 10 ¡Ay no! Ni quiero que le dieran la visa ¡Muyeme bien! Me interpreta Habla el que te preta la mente Es fiar Porque tú le debes Mucho Mucho de menos Tú tienes la mente en cicla Tú ves, me interpreta Se está diciendo Me interpreta Que un 90% Es más Sí Le dieron la visa Con Dios delante ¡Declárelo, varón! Sí, eso es así Así que ojalá sea así En el caso de La Perversa Me gustó el beat O más bien el instrumental Que utilizaron Porque es en base A la canción mentirosa De Al Hadaki Y está muy bien realizado Porque entonces uno recuerda Ese gran éxito De nuestro amigo Mariano Con Al Hadaki Entonces este es Rapeo De La Perversa Y está muy bien Me gustaría que Yailin Lo he dicho un millón de veces Ya consiguió un equipo de trabajo Para los que a lo mejor No manejan la información Y ella firmó con Rock Nation Sí, señor Pero me gustó Porque firmó con Rock Nation Internacional O sea El de los Estados Unidos Ahí ya se maneja eso A otro nivel Hay muchas colaboraciones Que llegan Espérate Oye, Rock Nation No fue el Internacional No es eso No Fue el de aquí El de Herrera No, no El Rock Nation Latino Es un poco diferente Por eso te lo hablaré En Politicando Cuando me vuelvas a invitar Oye Entonces felicitar Que lo sabe todo A Yailin Sí, porque hay un momento Que quedate En su momento Queremos que Yailin avance Ya como figura Que bueno que ya se quitó De este muchacho De Six Night Que en el caso de él Se anda buscando Ojalá que ahorita Podemos dar esos detalles Mañana Ahora se anda buscando Sí, claro Bueno Ya cuando él se fue Evidentemente Felicidades a Yailin Por su firma Con Rock Nation Internacional Felicidades a La Perversa A la que la perversa Ya se ubica un poquito En su embarazo Como he dicho En otras ocasiones Y en el caso De mi amiga Yailin Quesada Hasta que tú No retires Tu vida personal De las redes sociales No vas a estar Nunca Y el dinero No, lo que pasa Es que Yailin Me cae muy bien No, porque es que Por sonido No te entra dinero En el caso de ella Porque ahí tiene Más seguidores Más likes Sí, pero El algoritmo Se mueve Sí, pero Si ustedes Verifican bien Las redes sociales De Jen Ya ella no está Haciendo ningún Tipo de publicidad Mi amor Como que no No, no Ella tiene publicidad Pero no como la tenía Cuando vivía aquí Desbloqueala No, no, no A revés La aprecio bastante La aprecio bastante Así que Felicidades Me da una información Aquí un oyente ¿Qué dice? Manolo Tú me puedes explicar Tecachi tiene concierto Él vive en Estados Unidos Dice Tecachi tiene concierto La próxima semana En Los Ángeles O sea Dice Al parecer Era Yailin Que lo tenía Sarao Dice Porque él tiene Varios conciertos Ya O sea No, lo que pasa Es que él estaba aquí Hay que reconocer Él estaba aquí Enchulado El manager Lo llamaba Y le decía Le cuidó la plaza Le decía Mira Tenemos nosotros En eso Tú eres mi mujer Hermano No puedo ir ahora Para allá Estamos en cariño Si descuido esta plaza Anuel me la roba Uy No puedo descuido esta plaza Sí, es verdad Es verdad En el día de ayer Porque ella todavía Recuerda Perdón Que cuando ella se metió Con Tecachi Ella todavía estaba Convaleciendo Sí, sí Ella olía a Anuel todavía Ay, sí Y acababa de dar a luz también Oye Esto peor todavía Tenía una colita de eso En el día de ayer En el hecho perfecto Llamamos a nuestro amigo José Ángel Donde él habló Y dio unas declaraciones De que se ha hablado Con varios dueños de plataforma Para continuar trabajando Hoy es jueves El martes Tommy Castillo Laberni Fue invitado A Fogarate Con el permiso De Juan Esteban Vamos a dar esa información Y de una vez En las redes sociales Comenzó la gente a hablar Que si era un malagradecido Que si esto Que si lo otro Que si vamos a ver Jóvenes Seguidores De Laberni Y de otras plataformas El programa El programa donde él trabajaba Lo quitaron La Laberni Como todo el mundo Tiene más compromisos Tiene que vivir Entonces Hasta que años Que ustedes van a entender Que si ya tú no estás En un trabajo Vas a estar en otro Porque sin embargo Cuando ha sido a Luini Que se le han llevado Muchos talentos De él Los principales En su momento Yo no he visto Que ustedes han dicho nada Al final de la jornada Cada quien se va Para donde se siente mejor Sea por dinero Por comodidad O por hacer una maldad Y cuando ya usted No esté en un empleo Tiene que estar en otro Porque con que trabaja Laberni Farándula De hace más de 25 años Actor de las tablas Laberni no es ingeniero ¿Dónde ustedes Quieren que lo nombren? En aduana Entonces tú quieres decir Que él va para allá Para un programa Y ojalá Que esté en Fogarate ¿Estás dando la primicia? No, no No lo estoy dando Pero ojalá Que sea así Ojalá Ojalá que sea así Ojalá que las hojas Le pregunté a Luini ayer Pero Luini habla Silvio dijo eso Silvio se pase algo Pero me gusta Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo Cuando caigan Ay no Canto feo No, no, no No veo a pase esa manera Pero Taralea No te la sabe No te la sabe Mira Sí que felicidades a Laberni Una luz cegadora Pero en rap Es el de Bo Está haciendo el rap ¿Qué versión es esa? Esa es la versión de Chimbala Es que canta mal Por eso no puedo Sí, no lo sabemos Sin duda alguna Silvio Rodríguez La oya y dice Cómprame un pasaje Voy a pasar todo ¿Cómo te va a presentar? Y dice No, voy a hablar con una joven Que me está dañando Silvio Rodríguez Si el viejo Rodríguez te escucha Dice hubiera grabado Con Manny Crue mejor ¿Qué? Que por cierto Señores Ahí está Manny Crue Con un tema Un merengue en inglés Sí En inglés Sí Merengue en inglés Pero Manny Manny Crue 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 Y no solamente eso Tú podías hacerle la segunda voz Sí Manny Crue Si Lionis Richie te escucha El gato herido Si Lionis Richie te escucha Lionis Lionis Richie Lionis Richie Lionis Richie Lionis Richie ¿Ellos no te dan el tremo el tremo? Sí No, no, no Ese es Lionis Ray Ese es Lionis Ray Que por cierto No es Pero No sé O sea Vamos a ver Cuidado Merece más que eso Pero me llamó la atención Que hay una premiación Declararon A Lionis Ray Mujer del Año Ay, qué linda ¿Y qué pasa? ¿Eso no fue en San Francisco de Macorís? ¿Qué pasa? ¿Ella es de Macorís? No, no No, de Santiago Está bien Está bien Pero que Dije yo Mujer del Año No sé O sea Está nueve No, no Que ella hizo ya eso Eso lo quiero saber Sí Es la motivación Fue candidata Fue candidata Sí Digo, fue esposa de un candidato Y ella hizo Oye, que fue ¿Fue? Ella hizo mano a mano Madre amada Este programa te lo van a hacer Ella fue esposa de un candidato Pero hizo mano a mano La gente la vio Se encarabó en su jipeta Manito limpio Ella no es Pues ya no es Ella no es la esposa Sí, claro Ella no es la esposa Ella no es candidata Ella no es candidata Yo creo que ella dijo Que ella fue la esposa Fue esposa Sí, ella fue esposa de un candidato Ya no es candidato Ya ella no es la esposa del candidato Otra vez volvió a ser La esposa de Abel Martín De Abel pelado Pero No, no se ha pelado No, pelado en el sentido De que es más nada El mismo corte de pelo Mira A propósito Ajá Hizo en su video explicativo De lo que le pasó En Boston Carlos Montecino Ah sí Lo vi en su canal de YouTube Excelente realización Muy buena Muy buena realización Los que Lo conocemos un poco De algunos De algunos Menos del cine Uno es excelente John Cole Ah los John Cole John Cole Que él hace Yo no sé qué es eso John Cole John Cole son como esos cortes Cuando tú ves una persona Como aparece aquí Aquí Ah ya Sí, sí, sí Él acostumbra a ser eso Muy bueno Una síntesis De lo que él dijo Por favor Para tu público Que en realidad Pasó muchas horas allá Parece que lo cuestionaron En función Ven acá ¿A qué tú vienes? No, yo vengo a recibir un premio O sea Pero tú recibes premio Cada rato Como que Él No sé Cada vez que me premian Yo Pero él dio a entender Como que lo chibatearon Fue Él dijo Yo entiendo eso En el video Que a él lo chibatearon Porque él dice Qué casual Y eso es estila ¿Eh? Eso es estila ¿Chibatea? Claro Como que la gente Yo no creo Porque aquí Aquí es que llaman Al consulado Pero él dice Pero hay gente Que se casan Y lo delatan Dice Estaba un grupo De conocidos Todo el mundo Cuando llegó el momento Me soltó Pero que hay una cosa Que se estila Regularmente Cuando los Estados Unidos Te llevan por un cuartico Ningún dominicano Tiene poder Para decirle Ey Yo lo conozco Nadie Tiene todo el mundo Que se dice un cabino Ellos te dicen Siga No yo ando con él Ellos dicen No me interesa Él va para el cuartico Sí O sea Ellos no explican Entonces él se sintió Como mal Que él dice Estábamos un grupo En Chech Y dice A la hora de me llenar El cuartico Se fueron toditos Y todo el mundo Y todo el mundo Lo dejó solo Pero es que es así La mentalidad No te permiten Que tú no puedes decir Yo ando con él No importa Que va él solo Claro Claro Entonces Él explicó Que le cancelaron Realmente El visado Sí Y que lo deportaron Le dijeron Usted está Deportado Pero cuál fue el móvil La visita constante O fue un mal uso De su visado Bueno Que él no tiene tal Parecería Que se interpretó Que con el tipo Yo no quiero cometer un error Porque yo no Yo no lo quiero perjudicar No, no Pero nada más Son dos acciones Es la realidad O sea Es la realidad La visa B1B2 Que es la visa de turistas De paseo Usted no la puede utilizar Para trabajar Y viceversa La visa de paseo Que te la saca En el mayor de los casos Un empresario artístico Dígase teatro No, la del trabajo Es la que te la saca El empresario Exacto Lo que digo Pero Sí Pero lo que digo Que la visa también De trabajo Como se dice aquí Tampoco tú la puedes utilizar De paseo No Entonces puede darse el caso Que las autoridades americanas Entendieron que Nuestro amigo Carlos Qué pena Por lo menos de mi parte Y de todos creo igual Estaba utilizando la visa Para eso Otra cosa Y él la había logrado hace poco No sé Hace poquito Fue que él obtuvo su visa No sé si es el aeropuerto de Boston Que en el aeropuerto de Boston De Miami Son los aeropuertos más difíciles Por lo menos para mí No El más difícil es el de Puerto Rico Ah bueno Que no he ido a Puerto Rico realmente Tú sabes Pero el Logan de Boston Que creo que en ese era En el que él estaba Es un lugar A mí me Ah usted vino otra vez Sí Incluso me han dicho Oh viene para el mismo lugar Sí porque voy para donde Las mismas amistades Tú sabes Pero ojalá Él arregle eso realmente Ahora bien Como te digo una cosa Te digo otra Porque sé del caso Por ejemplo De un DJ muy cercano No lo voy a mencionar Que ya cuando las autoridades Te dicen algo Es porque ellos tienen Toda la información Claro A este DJ amigo Le preguntaron Usted ha venido a trabajar Con su visa B1B2 No Cuando eso ni redes sociales La viva Y le dijeron Y ese quién es Ay Dios mío Ellos son como la esposa Animando Los agentes de migración De Estados Unidos Son como la esposa Y los policías Cuando ellos te preguntan algo Tienen todas las pruebas Todo lo tienen Es para que tú lo confirmes Lo saben todos Cuando la esposa te dice ¿Quién es Mirkeya? No le diga de qué Mirkeya No Fue una rocha Porque ella ya lo sabe Claro El pedigree de Mirkeya Ella conoce la madrina Mirkeya Ella conoce los antecedentes El álbum geneológico Ella te lo preguntó Para que tú le digas Pero ella sabe Y repito No estamos diciendo Que haya sido el caso De nuestro amigo Carlos Montesquieu Estamos hablando De casos que han pasado Cuando se le da Un mal uso Un visado Ojalá él pueda Recuperar esto Y lo haga bien Y felicitarlo Por el stand up Que hizo Que fue muy bueno Realmente Si lo hizo muy bien Realmente Es muy bueno Realmente Así que ojalá Que eso se arregle Gracias Señores Nada Seguimos Con un show perfecto Mañana hay Dios que era Aburre Aburre